Bad Bunny se enoja con un afán, hay que respetar, dice, tras arrojarle celular. Bad Bunny no está soportando y le exige a un afán respeto de la forma más cruel y a su vez le arroja su teléfono. En redes sociales comenzó a circular un video de Bad Bunny enojado con un afán, quien prácticamente lo obligó a tomarse una foto con él. Y es que el video del cantante puertorriqueño de 28 años le pidió que lo respetara después de arrojarle el celular a las jardineras. Debido a tanto a su comentario como la acción en contra de su fan, Bad Bunny ha sido duramente criticado y tachado de arrogante. Y aunque Bad Bunny sea actualmente uno de los más reconocidos a nivel mundial, este video lo hizo acreedor a duras críticas, pues se ve como mientras va caminando por las calles acompañado de algunas personas, fans intentan acercarse para fotografiarse con él, Sin embargo, cuando una de sus fans se pone a su lado para fotografiarse, el cantante le quita el celular y la arroja a las jardineras para después pedirle respeto. De inmediatamente los presentes que se encontraban filmando comienzan a molestar al cantante con preguntas, quien continúa su camino con problemas rodeado de un séquito de personas. El video, como se mencionó, fue duramente criticado por algunos usuarios, quienes lamentaron las actitudes del cantante a quien supuestamente se le habría subido la fama. Pese a lo visto en el video, otros usuarios y fans de Bad Bunny defendieron al cantante, asegurando que su fan lo habría acosado, ya que antes de arrojar el celular se le oye pedirle que se detenga. Bad Bunny ya había sido criticado por arrojar otro celular. Además, el video recientemente difundido, habría otros donde se ve a Bad Bunny arrojando celulares a sus fans. Bad Bunny, 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 Bad Bunny Gracias por ver el video.